El gobernador del Estado, les expreso a ustedes, señoras y señores, la más cordial bienvenida a esta que ha sido su casa en 33 de las 79 ocasiones que se ha realizado la Convención Bancaria que organiza la Asociación de Bancos de México. En 13 años consecutivos han estado con nosotros. Gracias por su confianza, gracias por su lealtad con Acapulco y con Guerrero. Señor Presidente, agradecemos su asistencia a los guerrerenses. Siempre será oportuno reconocerle aquí en Guerrero sus buenas respuestas para nuestras vidas. Y es consistente con la misma lealtad para estar en el mismo lugar en el que han estado durante ya varios años, más de una década, aquí en Guerrero y particularmente en Acapulco. Y además en este compromiso que tiene de seguir llevando a cabo de reuniones de próximos años en esta misma entidad y en este bello cuarto de Acapulco. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! al desarrollo económico y a la transformación de nuestro país. Hago votos por el éxito de la vida.